hola hola chicas bienvenidos a un vídeo más estoy aquí en la tienda de ross vamos a ver qué liquidaciones encontramos el día de hoy chicos ojalá que encuentremos buenas liquidaciones miren chicas está esta bolsa que es como de diseñador y estas son las letras que tiene ahí arriba y esta es la única de 99.99 está bonita qué les parece a ustedes miren chicas aquí en mi tienda todavía y liquidaciones de 49 centavos parece que ya nadie las quiere miren esta se me hace que ya se las había compartido este miren está por tan solo 49 centavos ahí está el precio miren ya nadie se la quiere llevar y miren chicas están estos zapatos que están bonitos miren así es como se vende la suela de atrás del tacón más bien miren está en liquidación también su precio regular de 27 con 99 ahorita están por tan solo 19 con 99 y miren chicas hay set de pestañas miren este miren miren trae cuatro pares y este su precio regular era de 5 con 99 ahorita está por tan solo 3 99 y miren chicas aquí está esta bonita bolsita de la marca de calvin klein esta es pegada con el cinto se le puede quitar el cinto miren chicas ustedes quieren esta está también en liquidación su precio regular era de 21 con 99 ahorita está por tan solo 14 con 99 y miren chicas aquí en el área donde hay calcetines tienen estas que también están en liquidación son como unas mallas está su precio regular era de 2 99 ahorita están por tan solo 1 con 99 y miren chicas yo andaba buscando calcetines porque mi niña necesita calcetines encontré estos de la marca de steve madden estos también están en liquidación chicas miren de 5 99 están por tan solo 3 99 también están estos como pequeñitos miren si ustedes se ocupan de estos también están en liquidación de 7 con 99 ahorita están por tan solo 5 49 y por acá por acá vi otros déjenme se los muestro son estos miren estos de 7 con 99 ahorita están a 5 49 y son de esta marca y que hay en guay están también están en liquidación aquí están en la área donde tienen todos los calcetines de mujer si ustedes necesitan vayan y chequen esta área ojalá que también encuentren miren chicas aquí en esta área donde tienen accesorios para el cabello también hay unas buenísimas liquidaciones miren están estas lillitas por 1 99 es un paquete de varias ligas está este otro este también trae muchas lillitas y miren este costaba 2 99 ahorita está por tan solo 1 99 también por aquí encontré esta pinza para el cabello también está en liquidación miren es como una flor está bonita precio y lo malo que no dice precio regular están por 1 99 y acá miren estas otras miren estas otras también son para el cabello esta su precio regular era de 2 de 4 con 49 ahorita están por tan solo 2 99 también este pasen a checar esta área porque si hay buenas liquidaciones aquí este está 4 49 no dice tampoco cuánto costaba pero miren trae a 4 este ya nada más trae 3 le hace falta una esto no está en liquidación miren chicas también hay bolsas en liquidación esta bolsa su precio regular era de 20 con 99 ahorita está por tan solo 14 con 99 si ustedes les gustan esa clase de bolsas esta está en liquidación también está esta otra esta su precio regular era de 14 con 99 ahorita está por tan solo 9 con 99 y miren así es como se ve miren chicas están estos tenis de la marca de nike son de niña estos su precio regular era de 29 con 99 ahorita está por tan solo 20 con 99 chicas y miren qué bonitos de color a mí me gustó el color me encantaron también están estos tenis de la marca fila son de niño esto su precio regular era de 24 con 99 ahorita están por tan solo 16 con 99 están estos tenis también de niño de la marca de champion esto su precio regular era de 24 con 99 ahorita están por tan solo 16 con 99 son blancos con azul y rojo se ven son bonitos están estos tenis de la marca de puma también son de niños su precio regular de 29 con 99 ahorita están por tan solo 14 con 99 chicas miren están bonitos también son de la marca de mucha ropita de niña en liquidación de niña pequeñita miren esta precio regular de 14 con 99 ahorita están por tan solo 9 99 está como este todos estos tienen el precio de 9 99 chicas precio regular de 14 con 99 son de niña chiquita y todos están bien bonitos miren este cuesta 6 90 y 6 99 costaba 9 99 está un poquito más barato pero vamos a ver este otro este es un suetercito es un suetercito sale el precio si no se lo vi 9 99 ahorita está 6 99 miren este vestidito qué bonito está bien bonito y el color también está bien bonito de 12 99 hasta 8 99 miren qué bonito y por acá está este otro miren su chamarrita bien bonita de color este también estaba de 14 99 ahorita está 9 99 está bien bonito de color este este ropita de niña chiquita miren chicas esta esta blusita de niña esta ya es de la talla 6 esta su precio regular era de 6 99 ahorita ya está a mitad de precio está por tan solo 3 dólares con 49 centavos chicas miren qué bonita está es de manga larga y también está esta también a 3 49 también es de manguita larga y costaba 4 con 90 hay blusitas desde 2 99 chicas miren costaban 3 99 lo malo que nada más tienen como un dólar de descuento estas miren esto es el tercercito qué bonito está bien bonitas de la talla 6 este su precio regular era de 8 99 ahorita está por tan solo 6 40 y miren chicas cómo vamos a dejar ir estos ofertones esta blusita de niña miren qué bonita está su precio regular era de 4 con 99 ahorita está por tan solo 1 con 49 chicas yo me lo voy a llevar porque les digo que yo tengo mi sobrinita en méxico y yo siempre le ando buscando así ropita ropita en liquidación porque este pues yo siempre empiezo a juntar de desde que desde que empiece el año para ver cuánta cuánto alcanzo a juntar vamos a ver qué más hay por aquí chicas que sea buena liquidación porque hay unas que pues no están tan buenas esta está más o menos miren el suéter está bien bonito me gusta mucho precio regular de 8 99 ahorita está por 6 49 y miren chicas de productos hasta de 99 centavos son estas galletitas 3 99 están por tan solo 99 centavos y se ve que están y ustedes necesitan cargadores chicas miren ahorita están en liquidación de 6 con 99 de 9 con 99 ahorita están a tan solo 6 99 chicas y miren chicas aquí en el área donde tienen todos los termos y vasitos en este color miren también es el mismo precio les gustan las tasas vayan a estar en este color miren y cheque en esta área donde tienen todos los termos y tacitas porque aquí también hay liquidaciones en tazas aquí en el área de decoraciones chicas para la casa tienen liquidaciones en cuadros miren de 6 99 está 349 está 349 de 9 99 hasta 4 99 de 5 99 está 3 99 y este otro de acá de atrás de 7 99 está 3 99 también está bonito y estas que son como para poner velas miren de 7 99 está por tan solo 1 49 1 49 es este y este otro también aquí tiene el precio 7 99 está a 1 con 49 miren chicas esta esta bolsa de la marca de aldo también está en liquidación me gusta el precio me gusta el precio precio regular de 7 99 ahorita está tan solo 4.99 y está grande miren está grande aquí yo me gusta el precio yo 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 Gracias por ver el video.